Lo tenemos ya de retraso, 7 minutos de la hora oficial de iniciación del partido. Por Cábala, el Deportivo Cali buscó el terreno del costado sur. Recordemos en el partido anterior, el Cali hizo el gol precisamente en el marco del costado norte. La pelota colocada en el círculo central para que se inicie el partido. Va a indicar el árbitro Ortiz que se inicie el juego. Aquí en el estadio, Pascual Guerrero está tocando bien, Suñé, para el número 8 Benítez. La pelota hacia atrás trata de jugar la muso desde el esférico de profundidad. La pelota para Benítez, ataca Boca. Va cargando fuertemente, sin embargo, con serenidad el equipo Deportivo Cali. Quitando el balón, muy bien, ahí lo está entregando, muy bien, lo opina sobre el lado derecho. Para que se lo lleve Pedro Antonio Sape. El arquero saca para Miguelita Escobar, viene con la pelota bien, tranquilo, sereno. Va tirando el panorama del terreno, cambia juego para Henry Caicedo. Avanza Henry Caicedo, sigue con la pelota Caicedo del equipo Deportivo Cali. La pelota para Miguel Escobar haciendo juego lateral. Son jugadas de principio, trató de sorprender sobre el costado izquierdo. Perotti, el número 22, y la pelota está llegando al área mayor. Para que salga Pedro Antonio Sape y se lleve la pelota lentamente. Agachándose para recogerla y ponerle en movimiento al centro del terreno. Sin embargo, prefiere jugar con Miguel Escobar. Agachándose la pelota, acercándose el Anduchi para la pelota. Al frente está Benítez, Belúde, tira el pelotazo largo, cruza el costado izquierdo. Va buscando el balón bordón. El arquero Rodríguez se la pida y se la entrega. Iniciándose el partido Boca y Deportivo Cali. Y este es el mensaje para velar. Este año se dice Navidades Completas, Navidades Caribú. Luza y lúcete con Caribú. Porque todo está completo, completo con Caribú. La pelota queda ahora en la mano de Pedro Antonio Sape. Viene un saque de fondo de Rodríguez y el esférico lo saca ahora a Sape. Entregándose el costado derecho para Cricero. Al principio de cualquier partido de fútbol siempre vienen los toques y la manera de observarse. Va el balón para Uribe, los pide, trata de meterse, rechaza con serenidad por doble número 3. La pelota queda fuera de la pista atlética. Ustedes lo pueden ver en las pantallas de televisión. Y escucharlo por el circuito Todelar de Colombia. El esférico sobre el costado izquierdo. La pelota la juega Otero. Otero se da media vuelta. Va el balón dominado por el número 12 a la espalda. Y un 12, no es el número 18 a Sanar. Ya quien tiró largo, se metió más traño y se cruzó en diagonal. La pelota para Borrón. Borrón trata de llevárselo muy tranquilo. Willenostina baja la pelota, tierra, para, serena, ordena, entrega Caicedo. Avanza Caicedo. Cambia juego para Willenostina cuando se mete sobre el costado izquierdo Borrón. El marcador de punta, la pelota hacia atrás para Pedro Antonio Sape. El arquero del Deportivo Cali. Willenostina, el hombre que más contacto tiene con la pelota en el comienzo. Intentando arrancar por su sector y revolviendo pelota sobre Sape. Hasta el momento no hay acción frente a las áreas. Los porteros aparentemente tranquilos. La pelota la mueve Pedro Antonio Sape ahora para Caicedo. Combinando con Miguel Escobar. El capitán del equipo deportivo Cali para la pelota. Mira, se sigue en el fondo donde está Benito. Hoy controlado. Golpe de cabeza de Bastrán. Bastrán lo quitó y recibió. En segunda jugada metiéndose sobre el costado Gugarello. Pero el Anducia atento le está cubriendo, quitando el balón. Enfrentándose con el 17 a la espalda Salinas. Lo elude, sigue con el balón, sigue con la pelota. Ahí lo está enredando el número 8, Benito. El árbitro dice que hay foul. Ortiz está llamando al jugador del Boca Junior. ¡Sá! Exactamente, Pacho Sá. El hombre que comete la inflexión. Se coloca el esférico para que cobre Caicedo. Está a unos 4 metros, 3 metros de la liga de Vitale Cancha. Sobre la parte norte del terreno. En una filigrana prolongada trató de incursionar por Cancha de Boca. La Anducia fue derribado ilícitamente por Sá. La pelota la está recibiendo Escota. Escota con el esférico cambia juego para Benito. Muy bien. Echando la pelota a la derecha y saliendo por el costado izquierdo. ¡Foul de Pernilla! El número 4. Este hombre es más pegadizo que unos pantaloncillos de esparagrapo. Ahí entró fuerte y mortificó. Y el árbitro pizó enseguida la infracción. Un bárbaro este Pernilla. De una forma salvaje lanzó a Benito al piso. Y queda resentido el puntero izquierdo del Deportivo Cani. Eso daba tarjeta roja. Puede haber quedado resentido de la espina dorsal. El jugador Alberto Benito lo recibió con la rodilla Pernilla. En una jugada antideportiva canibalesca. La pelota se va a colocar para que se cobre el tiro libre. Están ahora ayudando a que se ponga de pie. Benito es el puntero izquierdo. Y este es el tiempo tobelar. El tiempo a echar. 4 minutos 35 segundos. Coloca la pelota para cobrar el pecoso Castro. El número 5 del equipo Deportivo Cani. Coloca la pelota Castro. Va a pegarle al balón de Zurda del costado del occidente. La pelota arriba cruzada. La jugada que siempre estudia el Cani. Ahí trató de llevársela de golpe de cabeza Benito. En el férrico lo busqueaba Bordón. Y se desbordó por la línea lateral. Aleta una forma fresca y diferente de vestir. Aleta la nueva vibración de ropa deportiva. Aleta con calidad de Riotec. Sacando Bordón del equipo Boca Junior. Aquí en tribuna de preferencia de más opción que en tribuna oriental. Están apoyando constantemente al equipo Deportivo Cali. De la ciudad del departamento del Valle Capital. Constantemente con banderitas agitándose cosas que no se veía antes. En el fútbol profesional de nuestro país. Va a sacar Bordón. La pelota en corto. Hay golpe de cabeza. Hacia atrás. La pelota la dispara Bordón. Dispara lejos. Está tratando de llevarse la Miguel Escobar de media vuelta. Pelotazo arriba. Saltando para buscar el balón. Está Ángel María Torre. La pelota hacia atrás. El Landucci. Landucci con el esférico para Otero. Otero con el esférico. Atención. La pelota se la lleva Perría. En dificultades el equipo Boca rechaza Perría. A la pelota sobre el costado derecho. Ataca Boca Junior. Con el balón está Perotti. Cambia a juego. Entregando para el número 17 Salinas. Ataca Salinas. Sigue con el balón. El pase gordo. Jugando sobre el lado derecho. Está también Sanabria. El número 8. Quien toca ahora. Ahí entregó para el número 5. Suñez. Suñez trata de cambiar a juego para el número 22. Perotti para la pelota. Perotti cambió hacia atrás. El esférico sigue jugando. Perotti está marcando. Willer Ocina. La pelota hacia atrás. Ataca Boca. Viene el centro. Se ve de Mastrangelo. Fuera de lugar. Le está gozando el auxiliar de Occidente. Qué peligro con Perotti en el dominio individual por el lado izquierdo. Y se aprovecha también la individualidad de Mastrangelo por la derecha. La pelota la juega Benito del equipo Deportivo Cali. Centro largo. Ángel María Torre la deja pasar sobre su cabeza y aparece Otero. Otero para. Se está enfrentando con Bordón el número 3. Dale, esférico. Se atlasta a Torre. Torre con la pelota. Esférico ahora para que venga el centro de Willer Ocina. La pelota la remate Escota. Se perdió por la línea final pero se estaba interponiendo el número 2. El Pacho Sá enviando al tiro de esquina. Es el primero que favorece al cuadro Deportivo Cali. Se coloca la pelota para que cobra Ángel María Torre. Si le pega con la derecha la pelota se abrirá un poco. Si le pega de zurra el balón se va internando. Ahí con la pelota muriéndose hacia arriba. Saltando para el cabezazo y fallando Caicedo. En el esférico sobre el otro costado. Más fútbol en Cali. Más fuerza en el Boca. La pelota la juega sobre el costado izquierdo. Muy bien Miguel Escobar. Miguel Escobar con la pelota para el Pecoso. Le caen tres hombres. Y ahora la marca y desbordan por la lateral. Pernia, Mouzo y Sá cayeron en bandada sobre Fernando Pecoso Castro. Este es el antídoto que escogió Juan Carlos Lorenzo. Para taponar la descolgada ofensiva de los laterales caleños. Se coloca la pelota para que cubre el Pecoso Castro número 5. Ahí va el centro hacia arriba. Para Torre meter el cabezazo Ángel María Torre. La pelota llegando cerca al asta de la bandera. Se desborda por la lateral. El árbitro está dando tiro de Sina. En efecto y el equipo deportivo Cali con muy buena llegada. Ya lentamente está receando por intermedio de Torres. Benítez, Escota y Landucci. Hacia el pórtico defendido por Rodríguez. Está resentido Ángel María Torre en el Cali. Le pegó bordón el marcador. Le pegó bordón a Ángel Torres. Resentido de su pierna izquierda. Cuando no estaba jugando la pelota Ángel María Torre. Simplemente saltó a buscar el cabezazo. Y la pelota se perdió por la lateral. Ha sacado el Cali. Lateral quedó al árbitro. La pelota, la juego, pide bien el disparo largo. Pelota pasada, salta Benítez, cabecera y vuelve a remate de media vuelta de Escota. Esta jugada de la saben de memoria. Como la historia sagrada que le enseñaron a uno. Pelota pasada, Benítez que salta. Y cabezazos que se pierden por la línea final. La jugada del Deportivo Cali. El centro pasado, el cabezazo de Benítez buscando Escota. El remate del piloto central. La pelota sobre el travesaño. Primera situación de peligro. Gran llegada del Deportivo Cali. Y el arquero Rodríguez muestra indecisión. Y algo primerizo cuando intenta salir del arco y duda. La pelota está sobre el territorio del Deportivo Cali. Atacando sobre el costón izquierdo. Trató de llevarse al esférico Suñé. El árbitro dice que hay foul. Ortiz pinta foul de los perros. Del equipo Deportivo Cali. Prefiere a Pintzen ser punión. La cerveza suave. Pintzen tiene el sabor de la amistad. Pida una Pintzen. Ahí es la oportunidad para que Bordón se desarrugue. Le estará pegando ese tiro libre. El Deportivo Cali toma todas las providencias del caso. Y organizará una barrera por lo menos de cuatro o cinco elementos. Aproximadamente a unos veinticinco metros está llegando Pachosá. El número dos para pegarle a la pelota. Otro que se acerca el Bordón que tiene potente Chul. El esférico en tres cuartos de cancha del equipo Deportivo Cali se hace la barrera. Además otros hombres regados sobre el costón izquierdo. Está por ejemplo Benítez al frente del número veintidós Perotti. Y cerca Sanabria que juega con el número dieciocho. Mastrangero es el hombre que trata de ubicarse en posibilidad al estilo Artine para coger el rebote. De esta la pelota se ubica. Va a pegarle Bordón. Se hace la barrera. Pide rectificación de la misma al árbitro Ortiz. Después haremos el tiempo Char después de este tiro que se va a cobrar sobre la portería de Pedro Antonio Sape. Ha colocado el esférico Bordón. Se impulsó. Ahí va el disparo de derecho fuerte. Bien. Se la lleva Sape. Y este es el tiempo Char. Y el minuto de la primera parte marcador 0 a 0. La gran final de la copa es el motivo para que usted comience su propia copa. Sí, su copa de cristal. Grande en sabor, grande en ambiente y grande en calidad. Atacaba Bordón sobre el pector izquierdo. Marcando estaba Henry Gaicedo. La pelota sobre su lateral. Y foul está pitando a Henry Gaicedo. Jugándose en la primera parte. Y le dice Guillermo García Jaramillo. Y vuelve a entizar Bordón. Ahora en una situación mucho más peligrosa para Sape. Sobre todo porque esa pelota con dinamita se le puede colar justo sobre el primer poste. Sí, le va a pegar de zurda. Si le pega de zurda, la pelota vendrá para un hombre que cabecee bien. Si le pega de derecha, irá hacia el arco. Vamos a ver con cuál le va a pegar. Por la ubicación, por el perfil. Le va a pegar de derecha Bordón. El lateral izquierdo del equipo Pocahounio. Y esa pelota se le puede colar en los 90 grados. Sapeo Antonio Sape. El arquero del equipo cabeño. Ya subió Mousso en buscar el remate de cabeza. Se coloca el esférico con lo muy cortito. Tiene el rechazo corto. Se trató de llevar el esférico número 22. Perotti. La pelota va fuera. El marcador se va a hacer. Primero, primer tiempo, 12 minutos, 35. Copa Libertadores de América. Dos tiros libres de Bordón. Uno con dirección de arco contenido por Sape. Otro que se estrella en la barrera. Es la fórmula apetecida por Bocahounio. Porque Mastrangelo hasta ahora no aparece. 16 minutos, 35 segundos. Este es el tiempo, Char. Tento del ar. Se colgó de la pelota. Pedro Antonio Sape se llevó el esférico. Sereno. Ahora está cambiando de saque. Lo iba a hacer sobre el lado derecho. Deja que la gente se aparte un poco. Palos de Boca replegándose. Y Pedro Antonio Sape está sacando para Henry Caicero. El Deportivo Cali ha tenido buena llegada. Sobre todo cuando Néstor Escota trató de vulnerar el pórtico defendido por Rodríguez. Mientras tanto, la llegada de Boca consiste siempre en el tiro libre de Bordón. La pelota la toca Miguel Escobar. Cambia juego para Henry Caicero. Es una jugada que se repite continuamente en el equipo Deportivo Cali. Jugando lateral. Y luego viene el pelotazo sobre el centro. Ahí está Pacho Sa. Rechazando largo sobre el costado izquierdo. El tecoso Castro para no quemar energías. Deja que la pelota se vaya a la pista atlética. Y se desborda frente a Tribuna de Occidente. La calidad se conoce. Se ve. Se oye. Arriba Char. Viva el Deportivo Cali. Char. Creamos tecnología. Producimos calidad. La pelota la está sacando el tecoso Castro. Número 5. Entrega Miguel Escobar. Se repite el saque. Está ahí el auxiliar de Occidente. Indicándolo el tecoso que saque. La pelota sobre el medio para Landucci. Avanza Landucci. Diría yo que no. Retrocede para asegurarse. Reordena. Toca. Entrega Caicero. Abre juego para Ángel María Torres. El número 7. De poca contribución. En los hombres de atrás. Para llevarse el esférico con continuidad. Y la pelota se pierde a la lateral. Importante para Pedro Sape. Los dos primeros lanzamientos de Bordón. Porque no se tenía mucha confianza. Al contrario existía esta. Pero ya rechazó los dos primeros. No hay problema. Cero por cero el partido. La pelota se pone en movimiento. Y tiene el largo de Willian Ospina. Entra solo en el área grande. Al área mayor. Porque la chica es la de 5.50. Y es el área del arquero. La mayor en la otra. La pelota la tiene Rodríguez. El tercer arquero del equipo Poca Junior. Va a sacar Rodríguez. Ahí va la pelota. Por elevación. Va buscando Miguel Escobar. Solta golpe de cabeza. Y la pelota se pierde por la lateral. La calidad se conoce. Se ve. Se oye. Arriba Char. Viva el Deportivo Cali. Char. Creamos tecnología. Producimos calidad. Sacando Perría. Golpe de cabeza. Al lado derecho. Trató de llevarse la salabria. Recibe Perría. Se repite el saque. Dice el órbito. Central Ortiz saca a Perría. La mata con el pecho. Entregando Benítez a Perría. Perría. Da la pelota. Cerca la cabecera del área. Está custodiándola bien. Miguel Escobar. Y rechaza. La pelota Benítez. Neto. El pelotazo para Escota. Lo va correteando Pachosa. Se da media vuelta. La saquita corta. Da perría. Lo habilita. Está cubriendo bien el balón. Da el esférico hacia atrás ahora. Para que la juegue Sá. Y entrega al arquero Rodríguez del equipo Boca Junior de Argentina. Partido emocionante, pero discreto y monótono. Impresionante la forma. Otero mete el codo. El árbitro quedó ahí burlado. Había foul de Otero. De codazo. La pelota se perdió por la lateral. Y se le esquivó. Esquivó ese fallo al árbitro central. Ha sacado el pecoso Castro. La pelota para Pernilla. Jugador supremamente. Racio pelota que va afuera. Pero se demuestra algo. Cuando el Deportivo Cali ataque en bloque. Se descompone la defensiva del equipo Ceneice. Y allí puede concretar el Cali. La pelota la tiene ahora en ambas manos el pecoso Castro. El marcador izquierdo del equipo Deportivo Cali. Ustedes ven ahí en las cámaras de televisión. Como Otero tiene a dos marcadores al frente. Y está tratando de eludirlo. Va a sacar la pelota. Daba de vuelta. Sigue con el esférico Otero. Sigue con el balón Otero. Cerca la raya final. Ahí está marcando. El número 7 Mastranger es Pachosada. El hombre que marca. Con la pelota viene perdida. Mete la pierna abajo. Escota el árbitro. Dice que hay foul. Y se lo pitan a Escota del equipo Deportivo Cali. Cuando el Boca se defiende, ahoga al contrario. Cuando tiene la pelota, frena, para, arranca. Un equipo intermitente, pero muy preciso en la marca. La pelota le está impulsando Pachosada para el arquero Rodríguez. Va a sacar Rodríguez. Ahí va el disparo por elevación. Pelota sobre el costado derecho. El balón pique en tierra. Mastranger no se avise del partido. No ha tocado la pelota. Ahí le picó frente a la cara. Y no metió la pierna. Y se perdió por la lateral. La calidad se conoce. Se ve, se oye. Arriba Char. Viva el Deportivo Cali. Char. Creamos tecnología. Producimos calidad. Bueno, yo no sé por qué este paraguayo de una vez no saca las tarjetas. Otra vez pernilla de una manera infame. Le pegó en la cabeza Alberto Benítez. Y él como si no viera absolutamente nada. La pelota se coloca para que cobre el pecoso caso del número 5. Ahí está colocando el esférico. Esa visita como no sería de la bomba número 5, Gallardo. La pelota la coloca a 4 metros de la línea vital. Va a cobrar el pecoso del equipo Deportivo Cali. El esférico por elevación salta. Golpe de cabeza. Rechazando el número 3. Bordón fue el hombre que saltó. Sin embargo, la jugó anticipadamente Mousso. El número 6. Y salta también el número 5, Suñé. La pelota a territorio del equipo Deportivo Cali. Jugando Miguel Escobar. Estrega la pelota para Otero. Otero pica. Hacia atrás. Juega al costado derecho para Willer Ospina. Willer Ospina con la pelota. Trata de llevársela. Va el balón hacia atrás. Dominando oportunamente Salabria. Se lleva. Envía el pelotazo largo. Fuerte ahora para Perotti. Perotti cerca de la línea final. Centra. Sale Zapi. Y se la llevó. Marcador 0 a 0. Más contundente el cuadro Deportivo Cali. Cuando busca el tanto por elevación. El Boca no ha podido. Con el contragolpe ataca Cali. Atacando Escota sobre el costado izquierdo. El pase al centro. Muy corto. Ángel María Torres se ha venido del costado derecho. Hacia el lado izquierdo. La pelota la juega bien. El número 5. Suñé. Suñé cambia juego. Da para Bastrán Lleró. El número 7. Pica Bastrán Lleró. Esférico sobre el costado derecho. Ahora para el número 12. A la espalda es el 22 Perotti. El hombre que juega sobre el medio. Me tiene esta numeración. El 22 Perotti con el 12 que no existe. La pelota la juega. El guardón. Tira largo. El esférico se tierra por la línea final. Este es el tiempo. Charto velar. Al 18 minutos de la primera parte. Marcador 0 a 0. El hombre más importante en el equipo argentino. El libero Pachosa. Extraordinario en la cobertura. Extraordinario en el cierre. Ha salido Rodríguez. El arquero dejó completamente desguardecido a la portería. Y el número 4 Perría tuvo que rechazar fuera de la cancha. Saca Torres. Golpe de cabeza del pecoso Castro. Pero entrega el esférico para Ángel María Torres. El número 7. A la marca Pernía. Otra vez la pelota va afuera. A la zona de traslado. Y el árbitro dice recriminado por el público en general. Le dice Javier Giraldo Negra. La tónica del partido ratifica la apreciación lógica de que los goles no serán muchos. Demasiada marca. Se obstaculiza permanentemente. Boca es una escuela de marcación constante. Deportivo Cali muy taponado. Los zagueros de Boca muy fuertes. Las llegadas han sido escasas en tiros directos sobre Sape y sobre el cuidapalo Rodríguez. Pastor. Mucha marca lo que dice Javier Giraldo. Por ello las llegadas son mínimas las que hemos contabilizado. En lo que va corrido de la primera parte. Se coloca la pelota para cobrarle infracción al equipo Boca Junior. Allá está cerca la pelota número 22. Perotti va cobrando William Ospina. El esférico hacia atrás. Ahora para Henry Caicedo. Pelotazo arriba. Cruzado. Salta Benítez. Está saltando el número 2. Salta la espalda. Zapa. Chosa rechaza. La pelota para Benítez. El número 8. El equipo Boca. La juega con Miguel Escobar. Foul. Se lo pinta la Miguel Escobar del Deportivo Cali. Ya está empezando el equipo Boca con Benítez a rotar en el medio campo. También Suñé a empujar la zona delantera y a descomponerse un poco el cuadro caleño. El árbitro finalmente está dando servicio de banda que lo hace Terría. Recibiendo en segunda jugada el número 4. Entregando la pelota para Pastrangero. Ataca Pastrangero. Bien. Cubre Landuz. Y Landuz y quita la pelota hacia atrás. Recibe Kerry Caicedo. Había foul. Pero qué cantidad de foul, de infracciones hemos tenido en este partido. Ya el Deportivo Cali está entrando en la tónica. Y llega la pierna fuerte para los hombres más importantes del Boca. La pelota la juega el equipo Boca. Hay un servicio largo por parte de Perotti. Avanzando. Dispara. Ah, estaba salido Pedro Antonio Sape. Se le hizo gallego que estaba adelantado el arquero caleño. Así se distribuyen las marcas en el medio campo. Suñé sobre Landucci. Valverde sobre el Chino Benítez. Rafa Otero sobre Mario Nicasio Zanabria. La pelota la coloca Pedro Antonio Sape. Va a hacer el servicio de meta. Dentro de los 5.50 avanza. Entra la Lea Mayor. Se agacha. Recoge la pelota. Y está despejando Sape del equipo Deportivo Cali. Ahí está saltando por el rechazo el número 2A. Pacho Sa. Da para Benítez. Ataque Benítez. Pelotazo largo. Buscando a Perotti. Anticipándose William Espina. Sereno. Estigado. Muy tranquilo. Da para Landucci. Que la mata con el pecho. Bajando a tierra. Entregando el balón para el pecoso. Que se corre sobre la línea marginal izquierda. Rechaza a Pernia. Envía la pelota. Fuera frente a tribuna de Occidente. Cuando se proyecta el pecoso Castro. Le cae la marca del puntero. Después de la del volante. Y lo remata uno de los agueros. Es el Boca. Marcación escalonada. No hay oportunidades para llegar. El Cali ligeramente ahogado. La pelota trata de sentar el pecoso Castro. Ahí se interduce el número 17 Salinas. Yo creo que no es un gol muy vistoso en el Boca Juniors. Este efectivo. Su fútbol de marca. Están por un resultado de un empate. Y hasta este momento lo están consiguiendo. El árbitro está dando tiro a la esquina. Segundo que va a cobrar Ángel Torres. Coloca la pelota. Ángel María Torres del equipo deportivo Cali. Va a pegarle con la derecha. En el segundo vertical está colocado Escota. Verítez en el primero. Landucci también la pelota. Arriba. El férico que está manoteando Rodríguez el arquero. Envía la pelota por la línea final. Segundo consecutivo. Y tercero para el deportivo Cali. La jugada está hinando con Landucci para la entrada de Escota. Está cobrando torre de nuevo sobre el primer vertical. Golpe de cabeza. Se metió de atrás para el remate. El pecoso Castro. Y la pelota se perdió por la línea final. Este es el tiempo Charm en Tobelar. San 21 minutos de la primera parte. Marcador 0 a 0. Su libreza de ahorro de la Caja Social de Ahorros le da derecho a préstamos personales para vivienda, para industria o para lo que usted necesite. Caja Social de Ahorros. La Caja Fuertes de Colombia. Este año se dice Navidades Completas. Navidades Caribú. Luce y lúcete con Caribú. Porque todo está completo. Completo con Caribú. Se está cobrando kilo libre a favor del equipo Boca para Bastraño. Está fallando. Yo creo que Bastraño en el número 7 marino es el hombre que está en el ostracismo en la parte negativa del equipo Boca Junior de Argentina. Sí, no aparece mucho todavía porque el Boca no se ha tirado sobre la derecha. Su fuerte es el contragolpe y el pecoso Castro está muy cerca de la acción. La pelota la juega Miguel Escobar. Está parando bien y entrega para el arquero Pedro Antonio Sape. Estaba cerca el balón, el número 17 a la espalda del equipo Boquense Salinas. La pelota la despeja Pedro Antonio Sape. Va el balón buscado para el rechazo Mozo. Salta Mozo, salta Bordón. La pelota hacia atrás. Eférico que va buscando Bordón y se desbordó por la línea final. Hasta el momento Benítez ha ganado en el salto a Roberto Mouzo. La pelota la va a colocar Rodríguez para sacar de portería del Boca Junior jugándose la primera parte. Marcador 0 a 0. Aleta la nueva vibración en ropa deportiva. Aleta con calidad Riotech. Lo primero es lo primero y en Navidad Caribú es lo primero en tu ropero para un diciembre completo. Prendas Caribú porque todo está completo, completo con Caribú. Una entrega que acaba de barrar Landucci y Mastrangelo la aprovecha y cambia sobre el costado izquierdo. Al mismo tiempo comete otro error y la pelota a manera de remedo. La juega bien ahora sobre el costado derecho. William Ospina muy bien sacando para Valverde. Avanza Valverde, juega al medio. La pelota trata de intersectar ahí, rechaza a Borlón. El rechazo de Borlón arriba, baja la pelota al previo y se la lleva Otero. Otero con el esférico sobre William Ospina. Ha entregado sobre ese costado a Escota. Trata de jugar de Darro. El esférico viene solo el centro. Pelota que el Boca Junior domina. Mastrangelo cambia juego. Aparece Pernilla en el apoyo. El número 4 va a venir el centro. Tira largo. Banderón en alto. Anunciando a Mastrangelo el número 7. El fuera de lugar. Estaba muy adelantado Mastrangelo. Allí le está ganando el cuadro Deportivo Cali. No puede salir en contragolpe. Y las acciones equilibradas con un Boca Junior que tapona todos los sectores. Y no le permite la libertad de pared ni el contragolpe al Deportivo Cali. Está tocando de Miguel Escobar el balón al arquero predatorio. Se apesaca para Miguel Escobar. Siempre Miguel Escobar es un hombre que aparentemente figura como si no llegara a la pelota. Pero siempre está en ella. Sobre la pelota. Siempre controlando. Va para Otero. Va el rechazo. Me parece que el Boca va firmándose un poco hacia adelante. Está arriesgando un poco más. El balón sobre el costado derecho. Ángel María Torres fauleado por Borrón. El árbitro se pita y dice que hay tiro libre a favor del equipo Deportivo Cali. Y va a levantar esa falta seguramente Willen Ospina. En lateral derecho del cuadro caleño. Esa misma jugada propició un gol en Medellín frente a Nacional. Y el gol del empate el domingo anterior frente a Junior. Y por qué no podría ser en esta oportunidad el gol del equipo Deportivo Cali. Coloca la pelota Willen Ospina. Atención. Ahí se impulsa. Ahí va el esférico por elevación. Un golpe de cabeza. Otero trató de hacerlo. La pelota pasada sobre el costado izquierdo. Va jugando Henry Caicedo tratando de cubrir la marcación que le hace Pachosá. Y la pelota se perdió por la lateral. Lo más impresionante fue el empujón a Landucci en la raya de los 5.50. Como quien dice penalti. Pero nadie lo vio. Sí, señor. El número 4 perdido del equipo Boca Junior sacando lanza de banda. Pelota que rechaza a Henry Caicedo. De una ubicación que tiene él sobre el costado derecho. Viene sobre la punta izquierda. Y rechaza la pelota sobre la marginal de Occidente. Va a sacar Ternilla. El número 4. La pelota la busca el 17. Salinas se le va. La mata con el pecho. Valverde recupera Bastrangeró. Ahí va el pase largo. Siempre el pelotazo para Bastrangeró. Pero no da resultado todavía. La pelota se perdió por la lateral. Y esta es la transmisión de Tobelar. No hay llegada del equipo Boca Junior. La más próxima un disparo de Perotti desviado. Cuando le metió la pelota en el callejón Mario Nicacio Sanabria. El Deportivo Cali que empezó alegre. Tampoco ha tenido oportunidades de reportarse sobre la valla de Rodríguez. Sacando perrería. Número 4. Golpe de cabeza. Está hacia atrás ahora. Tratando de servir de nuevo. El número 17. Salidas a la espalda. La pelota queda en el territorio de Boca. La presión del Deportivo Cali sobre la marca. Está obligando a los hombres de enviar la pelota hacia atrás. Sacando a Rodríguez. La pelota sobre el Totori Hierro. Ha saltado ya para cabecear Malmerde. La pelota se pierde frente a tribunas orientales. Este es el tiempo de Charm en Tobelar. A 26 minutos de la primera parte. El marcador 0 a 0. Prefiera Pilsen ser purión. La cerveza suave. Pilsen tiene el sabor de la amistad. Pida una Pilsen. La gran fiesta de Cristal ahora también en el valle. Aguardiente Cristal. El sabor que se tomó a Colombia. El equipo Boca en el control de la pelota. Esférico para Benítez. Cierra con Miguel Escobar. Ha entregado a Landucci. Cambia juego. Se tira a la izquierda. Voltea a Benítez. Pica de izquierda. Va para Otero. Otero por la línea central. Tenetra cambiando sobre el costado. Por hecho. Torre la pide. Escota también. Willy Alostina. Apoya por Bonal. El corte. Y la pelota va afuera. Frente a tribuna de Popular. La frialdad del partido debiera quebrarla a la tribuna. Momento propicio para que se escuche la garganta escaleña. La pelota la va a poner en movimiento. Willy Alostina. Se coloca el esférico. Le cometieron un faul después del lanzamiento de banda. Correcto. Y se va a cobrar. Se repite una jugada calcada del Deportivo Cali. Aquí puede estar el primero. La pelota la coloca Willy Alostina del equipo Deportivo Cali. Y va a cobrar hombres que se meten. Landucci para cabecear. Escota también aquel María Torres un poco más atrás Benítez en número 11. Está libre Benítez. Sí señor. Ahí viene la pelota hacia arriba. Ahí se mete también para el cabezazo Valverde. La pelota quedó hacia atrás. Enrique Aicedo la pica. La levanta. Cae vertical el balón. Esférico para que se lo lleve Benítez. Es un partido de trámite intenso de mucha marca. Con poco fútbol elegante. Pero divirtiendo a todo el público. Ahí quita Valverde. Lo ven ustedes en la pantalla de televisión. Como Benítez ha recibido. Entregando el balón hacia atrás. Ahora para Miguel Escobar. Que viene ganando su propio terreno. En la parte sur. Esmeando un pelotazo larguísimo. Para el pecoso Castro. La pelota no llega. Y el balón se perdió frente a tribuna de Occidente. El mismo sistema en los dos equipos. El Boca Juniors con Pernia y con Bordón saliendo por las puntas. Y el Cali con William Ospina. El mejor hombre hasta el momento por la derecha. Y el pecoso por el lado izquierdo. Ha sacado Pernia. Segunda jugada. Cuando cae el número 17. Salinas. Hay un pelotazo largo. Y la pelota se pierde frente a tribuna de Occidente. Marcador 0 a 0. Hay expectativa en el campo. Los hombres esperan un cambio. El cambio que da Chic Super Chromium con filos templados al cromo. Chic Super Chromium el placer del cambio. Golpe de cabeza de Pachosa. Rechaza. Recuperó Otero. Se mete con la pelota Otero. Está Suñé. El número 5 tratando de detonarlo. Pero la pelota sobre el costo de hierro. El centro muy bonito. Lo hace Escota. Salta Suñé. Está buscando Bordón. Ahí trata de penetrar Otero. En órbito dice que hay foul. Y se va a cobrar la pelota. Se va a colocar para tiro libre. Foul sobre Banderde cuando arreciaba el Cali en su empeño. Y la pierna dura de Boca se hizo sentir. Distancia propicia para el disparo de Henry Caicedo. A todo el frente del arquero Rodríguez se va a colocar la pelota. Alguien que tenga potente chu como Henry Caicedo puede abrir el marcador. También Néstor Escota puede estar en esa acción jugada importantísima esta noche para el Cali. Se ha colocado la pelota aproximadamente a unos 24 metros de la torcería de Rodríguez. El arquero del Boca. Ángel María Torres el número 7 acerca del balón. Vamos a ver qué acontece aquí ahora. Taverite también midiendo para pegarle de Chample de Zurra. Impulsando a Zerenite. Se va a disparar abajo. Se le escapó. Rodríguez reacciona. Y se la llevó. Una pelota que le golpeó el plexo solar. Se le escapó. Reaccionó. Y se la llevó de nuevo. Si llega un poquitín antes Néstor Leónel Escota, Pastor estaría cantando el primero de la noche. Qué bueno. La pelota la juega Rodríguez, el arquero del equipo Boca. El jugador Miguel Escobar, primer intervino Henry Caicedo. Va la pelota para tres cuartos de cancha. Espérico para Pernía. Pernía con la pelota. Sigue con el espérico Pernía. Va el balón sobre el mismo costado. Ahí se está metiendo Benítez. Le indica el árbitro para que se cobre el tiro libre. Lo habló de toda parte. Valverde al número 8, el chino Benítez del Boca. No se preocupe por su dinero. Abra ya su cuenta de ahorros en la caja social de ahorros. Y beneficiese de nuestros préstamos de bandera. Caja social de ahorros, la caja fuerte de Colombia. Ha colocado la pelota Pernía para cobrar el tiro libre. Sobre la portería de Pedro Antonio Sape. Llega Suñé también. Se mueve Pernía. Recibe. Se reta sobre la línea de fondo. Bien. Está Sape puñeteando. Evió la pelota, el tiro de esquina cuando venía el balazo de Pernía. Una jugada sorpresiva. Lograron en realidad a los hombres del Deportivo Cali. Fuego de marca. La viveza de Boca, el cobro de Suñé. La forma como se presentó Pernía adelante. Sape tuvo que volar. Tiro de esquina cobra el equipo Boca Juniors. Se coloca el esférico estadístico Reinaldo Barco. Cuatro tiros de esquina es el primero a favor de Boca. Está cobrándose sobre el costado izquierdo. Perótico la pelota entregó muy corto, pero cubriendo. Oportuno está el jugador Valverde. Ahora juega la pelota. De frente con Perotti. Ahí se está tirando a los bocines del argentino. La pelota la juega Perotti. El hombre que juega el balón es Miguel Escobar. Miguel Escobar atento tapándole la llegada. El balón ha ido fuera. Alcanzó a tocar Pernía. El árbitro dice que hay tiro la banda. La calidad se conoce. Se ve, se oye. Arriba Char. Vive el Deportivo Cali. Char. Creamos tecnología. Producimos calidad. La pelota se ha desbordado por la línea final. Se trata la portería de Pedro Antonio Sapa. El árbitro va de nuevo. Foul. Tiro libre. Se coloca la pelota para que cobre Miguel Escobar. Este es el tiempo Char. Van 32 minutos de la primera parte. Marcador se va a cero. La pelota le está entregando Pedro Antonio Sapa a Miguel Escobar. Miguel Escobar con el esférico. Sigue con la pelota Escobar. El servicio a la derecha. Mal entrega. Balón que aprovecha Benítez. El pase largo. Se ve de Perotti. Se va de frente. La pelota a la mano de Pedro Antonio Sapa. Aleta una forma fresca y diferente de vestir. Aleta. La nueva vibración de ropa deportiva. Aleta. Con Calidor Riotec. La pelota le está jugando el Anduchi del equipo deportivo Cali. Ha cambiado juego para Willen Ospina. Willen Ospina con la pelota. Sigue con el esférico. Willen Ospina ahí se para. Está tratando de repartir juego. Sigue con la pelota. Willen Ospina. Sigue con el balón. Al frente. Marcándolo. Verdón. Verdón el número 3. La pelota de arriba. Saltando Pachazá. Busca el cabezazo. Benítez está duchando la pelota. Benítez está tratando de meterse a Benítez en el equipo deportivo Cali. Cerca del vértice. Ahí viene la marca definitiva. Pelota que envía Pachazá frente a tribuna de Occidente por la lateral. El 90% de las acciones discurren en la mitad del campo. Pocos momentos de apremio en las dos porterías. La pelota la tiene Benítez. El puntor izquierdo deja el esférico para que lo mueva Ángel María Torres. El número 7. Vino de la punta derecha al costón izquierdo. Pelota que recibe Benítez. El servicio para Torres. Torres con el balón. Se cerró. Perría en la marca. Ahí está resbalando Torres. Foul se lo pita la perría. El número 4. Otra oportunidad para los cabeceadores del cuadro deportivo Cali. Una especie de semicorne con pierna derecha le pega Ángel Torres. Coloca la pelota Ángel María Torres. Ahí va el esférico. Golpe de cabeza de perría. La pelota se perdió al tiro de China. El cuarto a favor del Cali lo cobra Ángel Torres. El número 7 del equipo deportivo Cali. Ubicando la pelota en el vértice para pegarle. Ahí se ve en el área el tecoso Castro también. Y en el esférico pasando el primer palo. Casi que se le cuela Rodríguez. Casi que se le va de fondillo. Hacia la red. Pelota que se perdió por la línea final. Tocó el arquero. Otro tiro de China. Es el número 5. Lo cobra nuevamente Torres desde el lado puesto. Allá va apresurado para colocarse Ángel María Torres. El número 7. A la barca sobre ese costado está llegando Perotti. El número 22. La pelota se ubica. Va a cobrar Ángel María Torres. Tiene un balance general. El equipo galeño con el mejor toque de pelota. Pero la marca del Boca es algo inquebrantable. Tiene el esférico sobre el medio. El pase para Mastrangelo. Suave, suavecito. Corre mucho. Pica, desborda. A la marca. Está frente a él el tecoso Castro. Va el esférico hacia atrás ahora. Amagó para tocar el esférico. El número 18. Sanabria. La pelota queda en mitad para Benítez. Corta por Retuno Miguel Escobar. Juega con Otero. Otero pica la pelota sobre Landucci. Avanza Landucci. Ataque al Cali. Pelotazo largo. Juega el Oksayel Boca. Y quedan plantados los hombres del Cali. Le dice Guillermo. Importante la distribución estratégica del equipo boquiense. El Cali se mueve en toque a corta distancia. Y el Boca atento al fuera de posición. La pelota se va a colocar para que le pegue Suñé. El número 5 acercándose Suñé. Recibido del arquero Rodríguez. Avanza Suñé. Sobre el costado izquierdo. Sigue con la pelota. Este es el tiempo, Char. Van 35 minutos de la primera parte. Marcador 0-0. Aquí en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. La pelota se ubica de nuevo. Y se cobra a tiro libre. Prefiera Pinten ser punión. La cerveza suave. Pinten tiene el sabor de la amistad. Pinten. Atacando el equipo. Boca la pelota sobre el centro del terreno. Benítez con el balón de espaldas al arco adversario. Está tratando de duñir la marcación del Anduzzi. El pase largo. La pelota la juega Sanabria. Ahí le dan un toquecito. El hombre trastabillea. Sin embargo, se mantiene en pie. Pelota que está rechazando el precozo. Se mete Mastranger. Mastranger o ataca Boca con la garra tradicional de la bombonera. La pelota ven con el área mayor. Y se coloca el esférico para que se le cobre tiro libre a Mastranger o el número 7. La gran fiesta de Cristal ahora también en el Valle. Aguardiente Cristal. El sabor que se tomó a Colombia. La pelota sobre el pector izquierdo. Sacó a Sape. Buscando Escota. Rechazando Pachosá. El balón ha ido afuera. Frente a tribuna de Occidente. Impresionante el despliegue de Pachosá. Experiencia y físico. Llega primero que todos a la pelota. La pelota la está siguiendo ahora el pecoso Castro. Ahí se interpone Mouzo. Juega con el número 6. Otro de los hombres regateados. Dentro del seleccionado argentino. Golpe de cabeza. La pelota se atrasa. Está recibiendo Escota a la marca Suñé. Sigue con el esférico el pecoso. El pase para Benítez. Le pierde Terrero pero asegura el balón. Está entregando la pelota para el pecoso Castro. Cambia juego para Landucci. Pasado el servicio. Largo para William Ospina. Sale Rodríguez. El arquero se anticipa y se la llevó. La jugada muy inteligente. Porque arrancaba William Ospina de allá atrás. Pero Landucci se sobró un poco y no logró el pecoso llegar a la pelota. Están buscando a Mastrán. Y los está metiendo Salario número 17. Frente a Sape. Fuera de lugar. No se preocupe por dinero. Abra ya su cuenta de ahorros en la caja social de ahorros. Y beneficios de nuestros préstamos de bandera. Caja social de ahorros. La caja fuerte de Colombia. El fuera de lugar de Salinas. El número 17 del equipo Boca Junior. La pelota la juega Miguel Escobar. Escobar el equipo deportivo cálico. En el esférico está Salinas al frente. Sigue con la pelota Miguel Escobar. Ha cambiado juego para Henry Caicedo. Desde la pelota de profundidad. Pero que al frente se le escapó William Ospina. El balón ha ido fuera. Frente a tribuna de Popular. Mucha dificultad tiene el pecoso. Y también William Ospina. Para sobrepasar la mitad del terreno. La pelota se va a poner en movimiento. Va a sacar de fondo bordón. El número 3 va a sacar de banda. Sacando lanza largo. Esférico que está rechazando. Sobre el costado derecho Landucci. Salta a Otero. La pelota cae a territorio del equipo deportivo cálico. Y la juega William Ospina. Hay servicio hacia atrás para Miguel Escobar. De ahí puede saltar el pelotazo largo. Sobre el costado izquierdo. Donde Landucci viene con el esférico. Donde se abre también el pecoso Castro. La pelota para Landucci. Landucci con el esférico. Juega con Miguel Escobar. Así va llegando poco a poco el equipo deportivo cálico. De la línea de Vidal. Entregando el esférico para el pecoso Castro. Quien cambia. Da sobre el vacío. Tratado de Terza, Angelvaría. Torres pernía en la marca. Lo mismo que el número 5, Suñé. Y la pelota va afuera. Este es el tiempo, Char. En 38 minutos. El marcador 0 a 0. Lo dice Javier Giraldo Negra. Partido con la lucha y el sacrificio de los hombres que trabajan. Pero sin el lujo de los que saben. Realmente que la ausencia de Diego Edison Humana es lamentable. Porque habría podido cambiar un poco. Este tremendo duelo de marcas. De estrellones. De hombres que corren y que no dejan armar nada. Quizás el talento de Humana hubiese cambiado un poco el panorama. La pelota la juega el pecoso Castro. Sacando para Angelvaría Torres. Se interpone Perría. El pase de Perría dentro del área. Rechazó Pachosá. La pelota se la lleva el pecoso para Valverde. Valverde puede enviar el pelotazo largo. Sigue con el balón. Toca hacia atrás a Torres. Trató de hacer la devolución. No le resultó. Al rechazo Pachosá para Mastrangeros. Salta Miguel Escobar. Aparece sobre el costado derecho Salinas. El árbitro lo mira jugar. Trató de reclamar el pecoso mano. Aplica norma de ventaja. La pelota va arriba. Pernilla rechaza. Le dio en la barbilla. Baja la pelota. Cierra a pie. Reconvenite. El balón sobre el centro. El espérico lo juega el número 18. Sanabria sobre el otro costado. El árbitro estaba pitando ya infracción para tiro libre. Para un juego variado y excitante con hombres que odian la rutina. Chic Super Chromium. Chic Super Chromium. El placer del cambio. Una prenda Aleta. Y un quien es la vibrante combinación que necesita tu juventud. Aleta con calidad de Riotech. Va a colocarse la pelota para que se cobre tiro libre en territorio del equipo Boca. El hombre encargado de hacerlo es Henry Caicedo. El marcador está cero a cero. Cero para Boca. Cero para el equipo deportivo Cali. Colocándose el balón. Va a cobrarse. Está cerca la pelota. Sanabria. El número 17. Salinas también. Está todo el frente del balón. Impulsándose Henry Caicedo. Le pega fuerte. Casi que se lo pone el arquero. Tiene que volar Rodríguez. Manotear. Enviar la pelota sobre el tiro de esquina. Es el número 6. Va a golpearlo Ángel Torres. La pelota se coloca para que cobre Ángel María Torres al primer vertical. Ahí se mete el remate Valverde. Pelota que va afuera por la línea final. Yo creo que esas banderas que flamearon con tanto entusiasmo en los preliminares deben agitarse ahora. El deportivo Cali necesita el aliento. El calor de la tribuna. Que no se esconde las banderas. Que no se arrugue la hinchada. Sí, señor. Se coloca la pelota para que saque Rodríguez. El arquero, sin embargo, deja la pelota para que le pegue. Suñé ahora el hombre que está despejando el bordón de potente chute. La pelota viene al centro. La va buscando el número 17. La espalda Salinas. Hay un pelotazo ahora del equipo deportivo Cali. La va correteando Escota. Escota con el balón juega sobre el costado derecho. Pacho Sá le dice el árbitro que lo jalaron. Que debió pitar. El árbitro dice que no. La pelota la juega Escota. Centro arriba. Salta Benítez. Se está metiendo el anduchi. Sale Rodríguez el arquero. Y se llevó la pelota a los 40 minutos del primer tiempo. Prefiera Pincen ser punión de cerveza suave. Pincen tiene el sabor de la amistad. Pida. Pida una Pincen. La gran fiesta de Cristal ahora también en el valle. Aguardiente Cristal el sabor que se tomó a Colombia. Muy buena la marca de Willian los Pidas sobre Perotti. El número 22. Ha sido acertado Pincen en ese sector, en la marcación y en la proyección. Por allí el Deportivo Cali tiene vida cuando arranca el pecoso sobre la raya. La pelota la juega Miguel Escobar del equipo Deportivo Cali. Henry Caicedo ahora. Quien está tocando el balón. Miguel Escobar se queda atrás con Bolívaro y juega como estupper Caicedo. El equipo careño. La pelota para Miguel Escobar cambia sobre el medio. Valverde recibe. Sigue transitando con el balón. Sigue con la pelota Valverde. El paso al vacío para Otero. Avanza el grone. Sigue con la pelota el teléfono. Sigue con el balón. Se perdió. Intervino Bordón. El número 3. Y la pelota se desbordó frente a Tribuna Despopular. Restan 3 minutos para concluir la primera etapa. Ataca Deportivo Cali. Y Boca Junior se va con un gran resultado para el camarino. Venía un centrico sin potencia. Salió Rodríguez. La pelota le cayó a los botines. Se está colocando el esférico para que se la toque Suñé. Entrega Suñé a Rodríguez. El tercer arquero Boquén se saca. Va el esférico hacia arriba. Está buscando Mastrangelo. Trata de cabecear malo. Falló en el cabezazo. La pelota por el pecoso Castro. Pero le está disputando. Sobre el número 17 de espalda. El jugador Salina. La pelota va afuera. Saca el pecoso. El pelotazo hacia atrás a Caicero. Caicero para Miguel Escobar. Va a impulsarse. Ahí va el balón de profundidad. Salta Pachosá. Salta Mouso. Cabecea Mouso. La pelota queda en el número 3. Bordón. Bordón despeja. La pelota va afuera. Frente a tribuna de Popular. Y el cuadro deportivo Cali sigue llegando. Pero no concreta. No pisa la raya del penal. Y por lo tanto de allí le debe quemar al arquero Rodríguez. La pelota la juega Otero al recibir de Throwing. Ahí va el servicio largo. Rebostando en el cuerpo. Bien de Bordón o bien de Suñé. Y están dando tiro de esquina. Otro que cobra Ángel Torres. Es el número 7 desde el lado opuesto. Se coloca la pelota para que le pegue Ángel María Torres. Da la impresión que el gol llegará en pelota muerta. Se coloca el esférico en el vértice para que cobre Ángel María Torres. El número 7. Ahí va el disparo por elevación. Solta. Está rozándole los cabellos a Miguel Escobar la pelota. El esférico lo juega el deportivo Cali. Sobre el costado Viguerro. Trató de tocar Henry Caicedo. Marca perdida. La pelota ha ido fuera. Ha sacado el pecoso gastro. El pecoso gastro para Landucci. Ahí está Suñé con el balón. Se queda corto. Se mete Escota. Está solo. Fuera de lugar. No quiso intervenir en la jugada Escota. Quizá en una de las pocas ocasiones que ha tenido debido a que Mouso y Zá están marcando muy bien por el centro. Y Bordón y Pernia no son descuidados por Benítez y Torres. Que si no actúan al menos tampoco le permiten la llegada por los laterales. La pelota la tenía ya el arquero Rodríguez. Se ha despejado para los presos del equipo deportivo Cali. Hay rechazo de Miguel Escobar. Mouso entrega sobre el costado izquierdo para Perotti. Se mete Perotti. Atención al frente del arquero. Aquí pone a ver gol. Aquí pone a ver gol. Sin embargo se le encabó Perotti. El número 22. El balón sobre el costado derecho. Willy Lospina salió. Tamponó. Despejó. Entraga de contragolpe. Ahí corre Torres. Llega sobre la línea de fondo. Sale Rodríguez. Y se la llevó al arquero. Fue un momento de apremio para el pórtico de Pedro Antonio Sápe. La pelabilidad de Perotti dejaba apagando la zona defensiva del Cali. Afortunadamente la pierna de Henry Caicedo cortó ese avance. El equipo Boca Junior está entregándose para el avance. Ahí está el tiempo Char. Van 45 minutos sin descuento. En la primera parte marcador 0 a 0. Pelota sobre el costado derecho. Mañana verán ustedes lo mejor de este partido en el noticiero NTC en la segunda cadena. Pelota sobre el costado derecho. El árbitro dice que ahí fuera de lugar y le dice el gallego blanco. Daba la impresión que esa incursión individual de Perotti cristalizaría en la red. Fue la jugada de masa premio que vivió la portería de Pedro Antonio Sápe. La pelota la tiene Sápe. El arquero del equipo canello va a finalizar la primera parte de Peja. Busca Benítez sobre el costado derecho. Perdía la marca. Benítez se enfrenta con él. Gana la pelota Benítez pero en forma transitoria. Ahí trató de enviar un pelotazo de zurda. Y le golpeó en el bajo vientre a Pernilla el número 4. Pernilla y Benítez levanta la pierna más de la cuenta. Se pueden hacer daño. Quizás Benítez recuerda el tremendo planchazo que le pegó Pernilla en el comienzo del partido. Que fue la acción más alevosa en un choque muy duro en la marca. Pero que al final no tuvo muy mala intención. Se ha cobrado el tiro libre y el árbitro dice que finaliza la primera parte. Aquí en el estadio Pascual Guerrero con toda la extraordinaria posición que tenía Benítez. La pelota le está despejando a Suñez sobre el costado derecho. Sin embargo salta Caicedo. Ha rechazado Caicedo para Otero. Se lleva la pelota entera. El árbitro dice que había infracción. Y se coloca la pelota en el círculo central. Iniciándose la parte final en el estadio Pascual Guerrero. La Copa Libertadores de América. Se va a pasar mañana de Cali. La pelota sobre el costado derecho. Pelota que trata de jugar ahora el jugador Perotti. Perotti con el eutérico. Cambia juego sobre el lado derecho para el número 17 Salinas. Ataca Salinas centro pasado. Salta golpe de cabeza contra el piso de Borrón. La pelota se la lleva Pedro Antonio Sape. Jugándose en la parte final. Este es el tiempo, Char. Escobar sigue calentando Correa. Jugador paraguayo nacionalizado argentino. Eférico sobre el costado derecho. Nada sobre el medio. Va el disparo de Miguelita Escobar sobre Benítez de Pica. Aquí por la vergoneta y se le descontra la cabecera. El arco solo. Atención. Aquí para llegar el de oro. Ahí va el disparo. Y se perdió. Infugada de Potosí. Y de media vuelta la pelota se perdió por la línea final. Es el tiro de esquina número 8. A favor del Cali parece que no dan tiro de esquina ahora. Increíble la forma como se marró esta oportunidad. Fue egoísta con Benítez. Porque estaba solitario pidiendo la pelota. Pero quiso escorzar llevando de la red. Y se marró la oportunidad más clara para el Deportivo Cali. Quito consagrada en su propio feudo. Fue egoísta. Sin embargo, perdió en el lance individual con el golero que salió achicando en buena forma. Este es un partido de categoría entre dos titulares en la cacha. El marcador 0-0. Este es el tiempo a echar en toberar. Vale, exactamente. 10 minutos y 35 segundos. Juega la pelota Boca. Hay dos de sobre el control izquierdo. El número 17 salida con la pelota. Retrocede. Parte el número 3 Tordón con el balón. La pelota va afuera. Alcanzó a tocar el chico Ángel María Torres. Pelota que juega salida. Ha cambiado. El balón sobre el medio. Trata de cabecear a Isabel Perotti. Se enfrenta al arquero. Y el árbitro central, Medroso, no quita penalti que pudo existir. Y es el segundo que se copia a favor de Boca. Eso hay que decirlo con toda sinceridad. Nos duele como colombianos, pero eso daba como para tiro penal. ¿Y por qué no reclaman la gente de Boca? ¿Por qué no hubo ningún reclamo del equipo argentino? Bueno, a ver qué nos dice Javier Quinaldo sobre la jugada. Siga Javier. Caicedo envició a Perotti en el área. Lo dejó en el piso. El árbitro no estuvo dispuesto a apitar. Y pasó en silencio. Empezando el partido, el pecoso Castro también había arrollado en el área viniendo desde atrás. Nos parece que hay una falta de seguridad del árbitro Ortiz. Y que quiere salir con el partido tranquilamente. No fue un pédalti catedralicio grande, pero la falta existió en el área. La pelota se ha desbordado frente a tribunas de Occidente. A sacar Willa Lospira del equipo deportivo Cali. Y saca Willa Lospira, recibe Ángel María Torres. Vuelve la pelota. Juega Torres del equipo cabello. Sigue con la pelota Torres. Frente a tribunas de Occidente. Se metea a la línea de fondo. Sigue con el balón. Ahí le engancha. Cambia. Se acomoda. Cambia de perfil. Sigue con el balón sobre la línea final. Pero tiene tres marcadores al frente. Y ya antes está tanta gente marcando. No puede hacer absolutamente nada. Y era completamente imposible para el jugador Ángel María Torres penetrar por ese bosque de piernas. Hay expectativa en el campo. Los hombres esperan un cambio. El cambio que da Chic Super Clomium con filos templados al cromo. Chic Super Clomium. El placer del cambio. Ha sacado del bando hoy de los tira la pelota. Se atrapa a Jerry Caicedo Faul. Se le están pintando. Vamos a ver al jugador número 17 Salinas. Se coloca el esférico para tiro libre. Creo que el técnico Carlos Bilardo ha desorado por su buen día. Ha colocado a Correa a calentar como sofima distracción para detener un poco el libreto de Lorenzo. Y como se sabe, todas esas artimañas del amigo Bilardo a lo mejor trae algún resultado. La pelota le impuso a Huila Lospina. Cabecea Salinas. El balón para un contrario, Henry Caicedo. Parte del Deportivo Cali de contragolpe. Pernilla tira la pelota. Ahí la busca Pastrán. Y no. Está marcando sobre el costón izquierdo el pecoso Faul. Le están indicando al pecoso Castro del equipo Deportivo Cali. Marcador en el segundo tiempo 0-0. Se está complicando la situación la defensa del conjunto verde y blanco. En este periodo complementario la llegada de Boca ha sido más fluida y con más peligrosidad para el arco caleño. Se coloca la pelota para que se cobre en diagonal. Cerca del esférico. Está perdida. Pastrángelo también va a sacar al pecoso. Va a entrar Correa. Sale el 5. El número 5 es el pecoso Castro. Bueno, en el equipo Deportivo Cali se coloca el balón para tiro libre. Sí, sale el número 5. Se confirma. Pecoso Castro abandona la cancha. Quiere más fortaleza sobre Pastrángelo el técnico Bilardo. Y esto puede ser peligroso para el Boca. Cali se amontona ahora atrás. Y ahora sí buscará la carrera de Escota, de Torres o de Benítez en la zona de adelante. El número 14 lo tiene Heriberto Correa. Se ha colocado la pelota para que se cobre el tiro libre sobre la portería de Pedro Antonio Sape. El marcador está todavía 0 a 0. Atención, frente al balón. Dos hombres peligrosísimos. Pastrángelo y Terría. Coloca la pelota, Terría. El impulso vuelve a rectificarlo. Va a pegarle al balón. Ahí va un disparo por elevación. Se mueve Sape. Golpe de cabeza de Geisselo. Esta al remate Benítez le pega en falso. La pelota va afuera. Aleta a la nueva vibración en ropa deportiva. Aleta con calidad Riotech. Lo primero es lo primero y en Navidad el Caribú es lo primero en tu ropero. Para un diciembre completo, prendas Caribú porque todo está completo. Completo con Caribú. Ha sacado Pedro Antonio Sape la pelota sobre el lateral derecho para Henry Caicedo. Avanza Henry, hace una maga y elude a Salinas. Sigue con la pelota, sigue con el balón cambiando de pierna. La pelota es para Valverde. Valverde tuvo ahí un inconveniente para llevarse el esférico. Rechazó Borlón. El número 3, la pelota a la pista. Va a sacar remando el deportivo cálido hace William Ospina. El esférico para que el María Torres vuelve a marcar Bordón. El número 3 y se pierde por la lateral una vez más. Está insistiendo mucho el cuadro por la punta, el cuadro caleño por la derecha. Está Ospina, Torres, Otero. Y por ahí debe insistir para el centro a los hombres que cabecean. Está sacando William Ospina la pelota dentro del área para Otero. La pelota que hacia atrás se le escuta bien. Haciendo el regreso, ahí lo frenaron, hubo obstrucción y el árbitro lo quita. Ese es foul por reglamento y el árbitro no lo quitó. Pero tiene que compensar por el penalti que le dejó de sancionar al Boca de Argentina. La pelota la juega Salinas, el número 17 de espalda del equipo Boca Junior. Da el balón para Terría. Ataque Terría, vuelve la pelota para Salinas. Se quedó, a la marca está el jugador Benítez, cayó y el árbitro dice que hay foul. Va a cobrar el Deportivo Cali, este es el tiempo, Charles. Han 14 minutos 25 segundos del segundo tiempo, marcador 0 a 0. Si Carlos Bilardo quiere ganar el partido, debe arriesgar. Y debe ir pensando en sacar del terreno a Valverde y meter a Ricardo César Ruiz Moreno. La pelota sobre el costado izquierdo. Llevamos el balón ahora al equipo Deportivo Cali, tratando de centrar. Va el esférico hacia atrás ahora para Miguel Escobar, Miguel Escobar para la pelota. Está levantando el esférico englobado. Tratamos de unir un sombrero cordobés sobre el lado izquierdo. La pelota pasada, ahí está bandereando erróneamente el auxiliar de preferencia. Anunciando en fuera de lugar de Torres y del jugador Valverde que no ha existido. Se equivocaba, diría que se apresuraba César Barrilito Orozco en esta jugada. Correcto, el peruano estuvo mal levantando la banderola. Orozco hacia el sector de preferencia, el juez de línea del sector de oriental, el Romualdo Articilo. La pelota le está impulsando Mouso. El equipo Boca Junior salta para el rechazo, Henry Caicedo. Qué gran partido el de Henry Caicedo. La pelota vuelve a jugar la Henry Caicedo, tratando de taponar de atrás. Están indicando foul contra Benítez. El número 8 por parte del jugador Miguel Escobar. Se coloca la pelota. El esférico a tres cuartos de cancha cargando sobre el lateral izquierdo. En la parte norte del terreno. El hombre encargado de cobrar es el número 5, Suñé. El equipo Boca Junior, el marcador está 0-0. Ha colocado la pelota a Suñé. Sin embargo, le está pegando desde atrás el 18 a Sanabria. La pelota en Suñé. Escota trató de sorprenderlo. El balón se lo llevó con la mano el número 5, Suñé. Y se perdió por la lateral. Y lo dice Javier Giraldo Neira. Cuando el equipo Boca Junior ahora no aparece con la misma claridad del comienzo de la segunda parte. La marcación sigue persistente en la mitad del campo. Los movimientos de Valverde son duros como creador. Y se necesita un hombre con más ideas, más holgura en los movimientos. Para aclarar un poco el panorama ofensivo del campo. Fue ligado, está el número 4, Pernilla, sobre Benítez, marcándolo al centímetro. Al puntual izquierdo. La pelota la juega Otero y es el que más se ve sobre varonidad de resquedumbre del equipo caleño. La pelota de contragolpe la juega Salinas. Ataca. Ahí va el pase sobre el medio. Trató de pescar la Benítez. El número 8. Valón que salta y lo pechea Pernilla. Pernilla está entregando sobre el costado derecho y recibe al mismo tiempo con prontitud centro. Se mete por la mitad del terreno. Borrón. El esférico va sobre la lateral. Otra vez se desborda el esférico. Prefiere a Pilsen Cervurión la cerveza suave. Pilsen tiene el sabor de la amistad. Pida una Pilsen. La gran fiesta de Cristal ahora también en el valle. Aguardiente Cristal el sabor que se tomó a Colombia. Sigue la marca del equipo Deportivo Cali. Y sobre el Boca vuelven a emparejarse en la balanza los dos equipos. El marcador se da cero. Aquí no se presentará más de un gol. El que haga un gol va a ganar el partido. Nada de marcadores de dos y de tres en esta Copa Libertadores de América. Hay un rechazo fuerte. El árbitro estaba indicando servicio para el Deportivo Cali. Y es indiscutible, Pastor. El marcador está marrete. No se puede pensar en goleada ni de uno ni otro bando. Estamos ya sobre 17 minutos de la segunda parte. Y Boca le ha dado un solo regalo al Deportivo Cali que lamentablemente desperdició a Escota. La pelota la juega Pastrana y lo trata de meter al esférico al costado derecho. Allá correta salida. Se equivoca la gana Landucci. Avanza Landucci. Trató de sacar de gambeta. A dos adversarios cometiendo error. Se la lleva Benítez. El número ocho. Salido Pedro Antonio Sape. De largo. Pelota como siempre dominando a Miguel Escobar. Qué clase, qué categoría, qué experiencia tiene este hombre. Hace 30 años que juega el fútbol. La pelota sobre el costado derecho. Se perdió por la lateral. Parece que no llega y siempre va a la pelota. Sacándola con una serenidad y plasticidad absoluta. La pelota se perdió ahora por la lateral. Va a sacar Boca de Argentina. Es la calidad del hobby de Miguel Escobar. Son muchos años jugando al fútbol. Olvídese. La pelota la está jugando al Boca. Sacando el número 3 Borrón. Borrón saca. La pelota sobre el medio. Soñé. Soñé mete el pelotazo largo. Se interpola a Miguel Escobar. Da para Benítez. Al frente Pernilla. Gana la pelota Benítez. Corre. Sigue con el balón. Sigue metiéndose. Trata de abrir centro. Al rechazo. Pernilla tapona bien. Quita la pelota. Da el esférico para Soñé. Juega el esférico sobre el propio costado para Mastrangeros. Mastrangeros se mete. Del equipo Boca. Al pase al costado izquierdo. Para Benítez. Sube a cero. Gana Benítez. Ataca Boca. Peligrosamente. El disparo largo para Mastrangeros. Salta Correa. Rechaza Correa. Recupera Benítez. El número 8. Se lleva la pelota. Tira de frente. Bien. Se la llevó Zappé. Ni un desahogo le permitió Vicente Pernilla a Alberto Jesús Benítez. Le ha ganado todas. Por abajo y por arriba. La pelota le está despejando. Pero Antonio Zappé. Hay golpe de cabeza de Pernilla. El balón queda para Otero. Otero con el esférico. Sigue con la pelota Otero. Sigue con el balón Otero del equipo del Portivo Cali. Hay toque suave. Se equivoca. Está llevándose la Suñé. Entra Otero de atrás. Quita. Foul. Contra Salinas. Etapa final. No se preocupe por dinero. Abra ya su cuenta de ahorros en la caja social de ahorros. Y beneficios de nuestro préstamo de bandera. Caja social de ahorros. La caja fuerte de Colombia. Había cobrado el número 5. Suñé. Golpe de cabeza. Pelota que se pierde a la lateral. Hay un nuevo cambio en el Deportivo Cali. Héctor Darío Jaramillo. Lo mejor va a sacar un volante. Puede sacrificar a Valverde o a Rafael Otero. Puede sorprender con la velocidad. Jaramillo como puntero. Al equipo Boca Juniors. El que está muy confiado. Y se están metiendo al frente. Jaramillo puede fijar de atrás. Y con esa velocidad. Irse con el balón para el gol. A partir del minuto 15. Se están brindando muchas ventajas. En el medio campo del cuadro caleño. Eso podría ser peligroso. La pelota la va jugando sobre el costado. Ugará hecho más tránsito. Golpe de cabeza de Correa. Pelota hacia atrás. Azape se le escapa. Y se pierde al tiro de esquina. Es el número 8 a favor. Pues el segundo que cobra ahora el equipo Boca Juniors. Se va a colocar la pelota. Para que se cobre desde el costado derecho. El Cali seguirá jugando 4-2-4. Ofensivo. Pelota que se va a ubicar. Va a pegarle al balón el número 22 Perotti. Del equipo Boca Juniors de Argentina. Coloca la pelota Perotti. Aproximándolo ya. Con el tiempo Charp. En tobelar. A los 21 le pega Perotti. Pasado. Salta Azape. Manotea no llega la pelota. Oportunamente y colocado en lugar estratégico. Está que Enrique Isedo envía las pelotas fuera. Y se pierde por la lateral. En los cabezazos intenta llegar Boca. Que ha mejorado mucho en relación con la primera parte. Y en el segundo periodo ofrece más peligro que el Deportivo Cali. Está sacando Bordón el número 3. Golpe de cabeza de William Ospina. La pelota a la vida media del Deportivo Cali. Empujando por la espalda. Estaba Mouso. El árbitro dice Caipau. Le cobra la infracción a Mouso. Cobra Otero. Otero con el balón. Esa palabra es muy parecido a lo bonito que suena a la otra. La pelota la juega Miguel Escobar. A ver qué pasa acá. Acá ha salido el árbitro central del partido. Algo pasa allá abajo. Hay alguien que está un poco irascible. Marino. Sí, es Carlos Salvador Bilardo. Como siempre con sus gritos desafinados. Dirigiendo a su equipo. Y ya el hombre del Paraguay. Fue central de este partido. Ortiz. Ha ido a reconvenirlo oportunamente. Pelota que se coloca para que se cobre el tiro libre. A favor del Deportivo Cali. Lo hace Henry Caicedo. Salta perdida. Golpe de cabeza. Sigue calentando Jaramillo. El balón lo rechaza el número 3. Tornón. Tiro largo. Está cubriendo Miguel Escobar. Facilitando la salida del arquero. Pero Antonio Sape. Y se la llevó el golkeeper. Este año se dice novedades completas. Novedades Caribú. Lúzate y lúzate con Caribú. Porque todo está completo. Completo con Caribú. La pelota sobre el costado izquierdo. Ataque a Boca. Se la lleva Perotti. Hay empujón de William Ospina. Perotti sigue con el balón cerca de la línea final. Corta Ospina. Pelota que se pierde. Al tiro de esquina. Tercero a favor de Boca. Cobra Perotti. El número 22. El balón hacia atrás para el 18. Avanza Zanabria. Avanza Zanabria. Pica atrás. Espérico que recibe. Mastranger. A ver si el número 3. A la espalda. Borrón. Y le pega el pelotazo largo. Y la pelota se perdió por la línea final. Saldrá Rafael Otero. Número 6. Rafael Otero. Ingresa Estor Darío Jaramillo. Dada las características del partido. Es importante la presencia de un hombre de calidad. Que puede resolver en la individual. Velocidad de Jaramillo. El volante Otero. Sacrificado por un atacante más. Saca Pedro Antonio Sape. Mal disparo arriba. Golpeando con la cabeza. Mouso. Otra jugada similar. De Miguel Escobar. La pelota sobre el costado izquierdo de Correa. Tiro largo. Sale Rodríguez el arquero. Y se lleva la pelota. Y este es el tiempo char en Tobelar. Van 25 minutos. El marcador 0-0. Jugando sobre la parte izquierda. Heriberto Correa. Miguel Escobar también. Pelota que se devoló. El saque de banda para el Deportivo Cali. Ahí está ubicado de espaldas. La tribuna de Popular. El hombre que lanza el esférico sobre Miguel Escobar. Es Correa. Correa vuelve a recibir. Sigue con la pelota Correa. Pelotazo largo. Salta para el rechazo. El número 5. El pase de Soñé. El pase de Soñé para que lo cabecee. Al costado derecho. Benitez. Benitez juega. Foul. Se le están pitando al jugador Valverde. Infracción. Le dice Marino Villar. Estaba muy cerca de la jugada Ortiz del Paraguay. No tuvo problema en sancionarla. En verdad lo cerraban. Le cero un sándwich al hombre del equipo Boquente. A la ofensiva está el Boca. Está pegando el esférico. El número 18. Sanabria. Sanabria con el esférico. Sobre Perría. Ataca Perría. La juega con Benitez. Bien. Sorprende Benitez. Va el pelotazo. Sobre el costado izquierdo para Escota. Muy bien. La meta en tuya. La Landucci. Cruza para Torres. Situación de peligro para el arco de Rodríguez. El equipo Boca. Ahí está entrando la marca sobre el costado izquierdo. Oportunamente llegó Soñé y Mouso. Para rechazar y enviar la pelota fuera de la cancha. Se tiene que olvidar Ángel María Torres. Que puede llevar de esta gente el individual. Allí tenía que centrar para buscar a Escota o Benitez. Que estaban libres de marca. Va a sacar de banda. Oye nos pida del equipo deportivo Cali. Él pasa hacia atrás. Ataca Cali. La pelota la está jugando con Soñé. Esférico que viene sobre el costado izquierdo. Vuelve a desbordarse. El marcador está 0 a 0. Aleta es una forma fresca y diferente de vestir. Aleta la nueva vibración de ropa deportiva. Aleta con calidad de Rioté. Hay una falta acá sobre el cordarío Jaramillo. Con qué violencia le cayó en el puntero del Cali. Sí. Aludó Bordona arrugada Jaramillo. Es jugador antideportivo. Diríamos que Boca se ha descompuesto bastante. La pelota se coloca para que se cobre el estilo libre. Ahí está atacando Henry Caicedo. Pueve el balón sobre el costado derecho para William Ospina. William Ospina con la pelota. Condina para Valverde. Ataque el deportivo Cali. Ahí pase para Jaramillo. Al otro lado aparece Hibberto Correa. Correa del equipo careño con el esférico. A la marca está ahora perdida. El número 4 sigue Correa. Le gana en fuerza pero se le perdió la pelota. Se desbordó por la lateral. Y Jaramillo no es de los que se arrugan. Su importancia en el partido la vamos a apreciar en los próximos minutos. Ahí centro de Benítez de Zurda. Esférico que juega el número 3 a la espalda. Bordón. Jugando sobre el costado. Guarda hecho Bordón. Aparece en la alineación Marino Bordón como marcador izquierdo. Y siempre se tira a la derecha. Jugando una posición opuesta a la que está ahora mostrando en el papel por número. Sacando de banda el deportivo Cali que pasa allá abajo. Bilardo sigue todavía gritando. Y el árbitro Ortiz, el central, va a llamarle la atención de nuevo. Ataque el deportivo Cali. Esférico que domina Benítez. Centro largo. Hay golpe de cabeza. Se está vestiendo Valverde. Valverde para Willerostina. Envió un pelotazo largo arriba. El esférico hacia Trotis para Jaramillo de Zurda. Y se perdió por la línea final. No se puede negar que el cambio fue importante para el deportivo Cali. Ya hay habilidad. Hay movimiento. Hay una cuota de creatividad en el deportivo Cali. Con eso se desequilibra lógicamente la marca del equipo Boca. Se van a preocupar no uno solo sino dos jugadores por Jaramillo. Y viene entonces la libertad para Escota, para Benítez. Y podría ser la anotación para el cuadro deportivo Cali. Se ha colocado el esférico para que despegue desde atrás Musso. Esférico que está tratando de cabecear. Ken de Caicedo. Salta, rechaza. Golpe de cabeza. Salta, perdida. La pelota para un contrario que es Torre. Ataca el deportivo Cali. Sigue insistiendo. El rechazo viene sobre el costado izquierdo. Pero que estaba bien guareciendo su portería. No le gana Torres a Bordón. Escota perdido en la marca de Sae y Mouso. Benítez dominado por el marcador de punta. Vicente Pernilla. Jaramillo es el que trata de poner orden y llegada. Y atrás en el Cali se crece Henry Caicedo. Anticipando en los rechazos. Está Milagro indicándole algo a Landucci. Landucci vino rápidamente sobre la zona de traslado. Y atendió. Coloca la pelota. Willy Arostina. Hospita con el esférico. Sentra. Salta Jaramillo. Golpe de cabeza. Rechaza la extrema defensa del Boca. Ahí están llamando la atención a un hombre del Deportivo Cali. Va a hablar con Orozco. El juez de línea del costado occidental. Porque Bilardo le llegó a la raya. Y el peruano ni siquiera se dio cuenta. Le está diciendo que esté pilas. Que mire a lado y lado. Porque Bilardo le está haciendo la judía. Está colocándose el balón para que se cobre. Tiro libre. 73 minutos de juego. A esta altura ya Boca le ganaba. A Borussia por 2 a 0. Y a Mineiro 2 a 0. Está colocando el esférico. Willy Arostina. Cobra Willy Arostina. Ahí salta Berni. Acabecea la pelota detrás de su línea final. Marcador 0-0. Piro Vestina. Es el número 8 que cobra el cuadro Deportivo Cali. Ángel Torres. Va a cobrar Ángel María Torres. El número 7 del equipo Deportivo Cali. Coloca la pelota Ángel María Torres. Atención. Están persiguiendo a Benite dentro del área grande. Fíjense cómo lo corretea por toda parte. El número 3 a la espalda del Boca. El jugador Borlón. Pelota hacia arriba. Carece a Borlón. Esférico Asalina buscando el contragualpe. No hay nadie adelante. La pelota queda libre para que la juegue Miguel Escobar. Ahí vuelve el pelotazo a la izquierda. Corre Correa. Corre. Insiste. No llegó. La pelota se perdió por la lateral frente a Popular. Le recoge un poco Boca Junior. El Deportivo Cali pasa a comandar el ataque. El ingreso de Jaramillo determinante en ese cambio de mentalidad. Pero tampoco ha llegado a Clara. Y que haga el gol parece que gana el partido. La pelota sobre el costado derecho. Y este es un mensaje de todo el arco. Prefiera Pilsen ser purión. La cerveza suave. Pilsen tiene el sabor de la amistad. Pira Pilsen. La final de la copa es el motivo para que usted comience su propia copa. Sí, su copa de cristal. Grande en sabor. Grande en ambiente y calidad. Va la pelota sobre el centro del terreno jugando Landucci. Le está disputando con el número 18 a Sanabria. El esférico queda en Jaramillo del Deportivo Cali. Jaramillo con el balón para Henry Cricelo. Buscando los pelotazos continuos permanentes. El tiro hacia arriba. Salta Borrón. Hay rechazo de Borrón para Sanabria. Sanabria con el esférico. Toca bien. Aparece Benítez. Tiro de frente. La pelota la da en la cola. A Miguel Escobar rechaza. Vuelve el esférico para el territorio del equipo Boca Juniors. Aparece Jaramillo. El pase para Benítez. Cambia mal hecho el servicio. Se le quedó la pelota. Juega Mastrangero. El número 7. Mastrangero del equipo Boca. Abre juego para Pernia. Pernia se metió. Ahí va el centro corto. Recibe el 18 a Sanabria. Sanabria con el esférico. Tiro de zurda en el cuerpo de Landucci. Rebotando para Torres. Avanza Torres. Perdió la pelota con el número 5. Suñé. Y ahora se organiza el Deportivo Cali buscando el contragolpe con William Ospina que recibe una infracción increíble. Y debe favorecer esa falta al cuadro Deportivo Cali porque fue Bordón quien la buscó justamente. Para un juego variado y excitante con hombres que odian la rutina. Kicks Super Chromium. Kicks Super Chromium. El placer del cambio. Se ha colocado la pelota para que se cobre el tiro libre. Ahí va el disparo de William Ospina. La pelota por elevación. Golfe de cabeza. Rechazo para el número 5. La espalda a Suñé. Ataca Suñé. Se abre Pernia. La pelota la está disputando ardorosamente sobre el costado con Jaramillo. Y se pierde a la pista atlética. Este es el tiempo, Sar, en Tobelar. Van 31 minutos. Marcador 0 a 0. Aparece Suñé trabajando sobre el costado derecho para tratar de distraer a Jaramillo. A pelota la juega Sanabria número 18. Pase para Mastrangero. Está cubriendo Miguel Escobar. Evita que remate Mastrangero. Y la pelota va afuera detrás de la línea final. Muy buena la rotación de Boca que le permite tener siempre un receptor libre de marcas. La pelota le está despejando Pedro Antonio Sapa del equipo Deportivo Cali. Está saltando Benítez. Salta Pernia. Los dos fallan. La pelota se pierde por la lateral. El árbitre está dando servicio de banda para Benítez. Va a sacar Benítez. Benítez del Deportivo Cali. Pelota para Heriberto Correa. Heriberto Correa para Benítez. Le pega duro. Fuerte Pernia. La pelota está entrando al área mayor de Pedro Antonio. Sapa se la llevó. Y no hay duda que el ingreso de Jaramillo y de Heriberto Correa diezmaron el ataque del equipo Boca Juniors de la Argentina. Faltan ahora 14, 13 minutos para finalizar el partido. La pelota la juega Miguel Escobar. Allá la bombonera para el equipo Deportivo Cali. Va a ser difícil, pero no imposible. Acuérdense el año pasado con 10 hombres que se perdió la victoria por ese balón del Chueco Torres que dio en el vertical derecho. La pelota la juega Boca. Está haciendo su negocio. Juega Sanabria. Avanza el centro sobre el costado derecho para Ferría. El número 4 para el balón. Está preparando centro. Dispara bien. Sapa se colgó de la pelota y se la llevó. Su libreta de ahorros de la caja social de ahorros le da derecho a préstamos personales para vivienda, para industria o para lo que usted necesite. Caja social de ahorros. La caja fuerte de Colombia. Este año se dice Navidades completas, Navidades Caribú. Luce y lúcete con Caribú. Porque todo está completo. Completo con Caribú. Pelota que juega el equipo Boca Junior con Bardón. El número 3 cambia el juego Bardón. Avanzando sobre el costado izquierdo. Ataca Boca. Sigue con la pelota Bardón. Ahí está midiendo la distancia. Le pega el esférico. Se pierde por la línea final. Este es el tiempo charm en Todelar. Van 33 minutos el marcador 0 a 0. Cuando resta tan poco para finalizar el partido, Boca conservadoramente se repliega a defender la paridad, que es un extraordinario resultado. Pelota que juega sobre el costado derecho Willer Ospina del equipo Deportivo Cali. Sigue con la pelota Willer Ospina. Ahí entró el regateo Bardón. El número 22 Perotti fue el hombre que tocó la pelota y envió fuera de la cancha. El servicio de banda para el equipo Deportivo Cali. Va a atacar Willer Ospina. Viene el Ospina para Kenrique Icedo. Enrique Icedo con el balón sobre Landuzzi. El público vuelve a animar al equipo Deportivo Cali. Ataca Landuzzi. Landuzzi para Caramillo. Trata de jalarla. Está eludiendo la marcación que hace el número 5 a Suñé. El pase va largo. La pelota trata de jugarla a Valverde. Rechazo de profundidad. Estaba colocado Pachosá. Y el rechazo viene sobre el centro de la cancha. Se aprecia como el Boca se repliega. Y cuando se repliega, cobra dimensión sus marcadores de punta. Pernier y Bordón, la fórmula de salida. Ha colocado la pelota Heriberto Correa del equipo Deportivo Cali para pegarle al balón. Está muy distante del marco de Rodríguez. El arquero del equipo Boca Juniors le pega la pelota. Buscamos a Benítez Centra. Sale Rodríguez. El epigol hizo el extraño. Ahí el balón. Y se perdió por la línea final. Ya Willer Ospina no se proyecta al ataque. La orden de Bilardo es que se quede. El peligro lo trae Perotti. Coloca la pelota Rodríguez, el arquero del equipo Boca Juniors. El esférico sobre el costado izquierdo. Recibe Mouso. Mouso entrega la pelota para Rodríguez. Al despeque está Rodríguez del equipo Boquense. El esférico para territorio del Deportivo Cali. La pelota la para con el pecho Benítez. El número 8. Ataca Benítez. Sigue con el balón. Hay servicio atrasado. Gana Jaramillo. El equipo Deportivo Cali. El pase corto. La juega Torres. Se está metiendo ya el jugador Perotti. La pelota para Willer Ospina. Willer Ospina con el esférico. Sigue con la pelota Ospina. Sobre el costado derecho rechaza Sanabria. El balón para Miguel Escobar. Escobar con el esférico. Ahora interviene Caissero. Caissero cambia el juego para Landucci. Al costado izquierdo. Entra Pernilla. El número 4. La está disputando arredorosamente. Pelota que se está metiendo en el público de Popular. Se está complicando la situación el Deportivo Cali en lo que hace a ganar este partido. Se estabiliza la defensiva del Boca. Y el Cali pierde organización. Hay imprecisión en los pases de los hombres de Carlos Salvador Bilardo. Viene otro lanzamiento de banda para el equipo Deportivo Cali. Y recibe Benítez. Yo lo veo con más presión ahora al Cali. Después de los dos cambios a los que se refería. Barco. El silpito. Todo el arre de Colombia. Pelota que va otra vez a la pista atlética. No olvidemos que el empate le sirve a Bilardo. El punto le sirve al Deportivo Cali. En la bombonera será visitante. Allá jugará mejor. Va a sacar Pernilla el número 4 del equipo boquense. La lateral derecha del equipo Boca sacó Pernilla. El árbitro dice que se coloca el balón para que se cobre el tiro libre. Este es el tiempo, Char, en Tobelar. Van 36 minutos 35 segundos del segundo tiempo para Cabal 0 a 0. Trataba de jugar la pelota número 5, Suñé. El balón se perdió frente a Tribuna Despopular. Y este es un mensaje importante de todelar. Aleta una forma fresca y diferente de vestir. Aleta la nueva vibración de ropa deportiva. Aleta con calidad de Riotec. Prefiera Pinzen ser curión. La cerveza suave. Pinzen tiene el sabor de la amistad. Pida a Pinzen. La pelota la tocaba Pacho Sá entregándose atrás a Rodríguez de Larguero. Ha despecado Rodríguez por elevación. Se adelanta Miguel Escobar. Juega la Loxay. Ortiz está mirando a su lateral. Frente a Tribuna Despopular se coloca la pelota. Para que le pegue a Enrique Icedo. Enrique Icedo de dar balón hacia el costado izquierdo. Salta Benítez, cabecea. Pelota que rechaza el número 3 por 2. El esférico le está recuperando Heriberto Correa. Para la pelota Heriberto Correa del equipo deportivo Cali. Ahora está ingresando sobre el terreno poco peligroso del equipo boquense. El centro arriba al área. Salta Escota. Se metió Torres. Salió Rodríguez. Había confusión. Y la pelota se perdió por la línea final. Una oportunidad para Cali en la etapa complementaria. La primera había equivocado Escota. Ahora entre Escota y Torres en un rebote. La pelota queda al parecer presta. Pero finalmente se va sobre la última raya. Y está notando Reynaldo Huarco este tiro de esquina que corre el Boca. Una pelota pasada sobre Costa Riquierro. Va atacando el equipo deportivo Cali. El esférico lo está jugando de media vuelta. El jugador Valverde avanza. Baca la pelota. Tierra toca. Se mete Escota. Casi que se produce el gol a todo el frente del arquero Rodríguez. Y se perdió por la línea final. Otra oportunidad clara para el Deportivo Cali. Bien Valverde en ese centro. Pero desde atrás arremetía Mouso y desacomodó a Escota. Arriba el Deportivo Cali. Está cobrando bien a la esquina. El tiro de esquina. Salta a verite. La pelota pasada. El esférico sobre el costón izquierdo. Hay disparo ahora por parte del jugador Caicedo. La pelota para Ostina. Pelota que está en la zona de traslado. Indicando el árbitro que se desbordó. Este es el tiempo char en Todelar. Van 39 minutos. El marcador 0 a 0. Y este es el mensaje de Todelar. La gran final de la copa es el motivo para que usted comience su propia copa. Sí, su copa de cristal. Grande en sabor. Grande en ambiente. Y calidad. No se preocupe ni por dinero. Ya. Abra su cuenta de ahorros en la caja social de ahorros. Y beneficie de nuestros préstamos de bandera. Caja social de ahorros. La caja fuerte de Colombia. La pelota se va a poner en movimiento a favor del equipo deportivo Cali. Va a sacar ahora el número 3. A la espalda Borrón. Borrón está sacando. Está saltando sobre el costón izquierdo. Perotti. Pelota que va afuera. El tiro de banda dice el árbitro que le corresponde al equipo Boca Juniors. Va a sacar el número 22. A la espalda Perotti. Árbitro que dice. Se cobra tiro libre. Lo va a hacer el número 3 Borrón. El equipo Boca Juniors de Argentina. Cobro Borrón. Al rechazo de medio vuelta. Henry Caicedo. La pelota va afuera. El tiempo Char en Todelar. 40 minutos. Marcador 0 a 0. Hay despeje de Miguel Escobar. Pelota sobre la derecha. Santa Escota. Olva de cabeza. Lo está haciendo muy bien Musso. Musso vuelve a intervenir. Rechazó muy bien el número 6. La pelota a la cabeza. Perfecto Valverde. Entrega hacia atrás. A William Ospina. Un pelotazo muy largo. Rodriguez la mira. La espera. La pelota lentamente se pierde por la línea final. Guillermo García Jaramillo. Aparece un poco conservador. Especulativo. Metió el partido en la nevera. Y al caer le queda cuesta arriba. Ganarlo ahora. Va a colocarse la pelota para que la toque Musso. El número 6 del equipo Boca Juniors. Hacia atrás el balón para Rodriguez. El arquero boquense. Aleta una forma fresca y diferente de vestir. Aleta la nueva vibración de ropa deportiva. Aleta con calidad de Riotek. Lo primero es lo primero. Y en Navidad el Caribú es lo primero en tu ropero. Para un diciembre completo prendas Caribú. Porque todo está completo. Completo con Caribú. Cero boca, cero cali. Pastor Londoño en todo el ar. Había un pase por parte de Sanabria. Que no le resulta. Trató de entregarse la Benítez. Y corta Heriberto Correa. Heriberto Correa con la pelota. Rechaza el balón del cuerpo de Benítez. El número 8. Va a la pelota frente al tribuno de Popular. Saca Correa. Recibe la Anduzzi. La Anduzzi del equipo de Portivo Cali. Mete pelotazo largo para Escota. Está saltando Suñez. Ahí corre Pachito Sá. Y va hacia atrás al arquero Rodríguez. El marcador continúa cero a cero. Ratifica sus virtudes Pacho Sá. Importante en la parte complementaria. Apareciendo en las coberturas decisivas. Está poniendo la espalda de sus compañeros. Y Mouso cuando sale a cabecear. Se la juega íntegra. Y gana repetidamente. Ha sacado William Ospina para Ángel María Torres. El número 7. A la barca estaba Bordón. La pelota va afuera. A la pista atlética. Va a sacar de nuevo el equipo de Portivo Cali. Con William Ospina. William Ospina colocado. Hace el lanzamiento. Recibe Torres. Cerca de la vida final. Vuelve la pelota para William Ospina. El toque se atras. Bien. Valverde. Se fijan que ahí se lo pierde terreno. Pero asegura el control del balón. Sin embargo lo están sorprendiendo. Y se mete con el balón Perotti. Avance el chico Perotti. El pase cruzado. Trató de buscar a Mastrangelo. Pero no llegó. Y la pelota viene de rechazo. A mitad del terreno. Yo creo que lo ideal para Perotti había sido seguir con la pelota. Para buscar con su habilidad es contar hombre del Cali a su paso. Trató de buscar a Mastrangelo. Quien arrancaba. Pero se confundió. Porque salió Miguel Escobar y Henry Caicedo de la cobertura. La pelota le está perdiendo Pernilla. El número 4 del equipo Boca. Ahí el rechazo de Gilberto Correa. Sante Benítez. Buen cabezazo a Nadio. Venía la trayectoria desde atrás. El jugador Zadoria. La pelota para el Checo Torres. Avanza Torres. Sigue con la pelota Torres. Ahí cayó. Foul. Se lo están pitando a Perotti. El número 22. Entramos en los minutos finales del compromiso. Exactamente 13 minutos restan. Y Deportivo Cali quema los últimos cartuchos en el individualismo de sus jugadores. Pelota que coloca Henry Caicedo. Para pegarle al balón de fondo hacia arriba. A buscar el cabezazo de Benítez. El balón sobre todo el mundo. Ahí se preparaba Pernilla para el rechazo. Y está señalando con la mano que todo debe ser tranquilidad. Cuando este es el tiempo echar en topelar. ¡Sí! 42 minutos y 35 segundos. El marcador se va a cero. La calidad se conoce. Se ve. Se oye. Arriba Char. Viva el Deportivo Cali. Char. Creamos tecnología. Producimos calidad. Invite con Pinten Cervullón. La cerveza suave. Pinten tiene el sabor de la amistad. Disfruta de una Pinten. Sacando Heriberto Correa. Levanta la pelota al costado izquierdo para Benítez. Cabecea. Ahí pase para Escota. Rechazo de media vuelta. Foul. Le están pitando al equipo Boca Junior de Argentina. El partido se concentra frente al área boquense. El equipo de Lorenzo ya no intenta llegar. Sino en contragolpes. El Cali arriba en los últimos minutos. Va a pegar Heriberto Correa. Atención que la distancia es propicia. Hay un hombre que se adelanta a la barrera. El número 3 está la espalda. Borrón. Está también Bernía. Heriberto Correa la visita. Arbito. Que rectifique la barrera. Hay una tarjeta amarilla. Javier. Para alguien de los dos jugadores que estaba al frente. Muy bien aplicada. Porque se movía. No cuidaba la barrera. La pelota trata de jugarla a Jaramillo. Sobre el costado izquierdo. Foul. El hombre que entró fue Pachosá. A la marca. Se anticiparon los hombres del Cali. Y cobrando a riesgo. Y la International Board ha exigido a los árbitros. Que siempre se debe esperar que se acondicione la barrera. El número 17 Salinas. Estaba también interviniendo sobre la jugada. Se coloca la pelota para que se cobre el tiro libre. Estamos ya en la postrimería del partido. Cero para Boca. Cero para el Deportivo Cali. Se ha colocado el balón. El hombre cargado de pegarle. Desde el costado izquierdo Correa. La pelota la cabecea. El número 3 Borrón. Ataque el Cali. Aparece a Villanopina. Pelota que se va afuera. Por la lateral. La gran fiesta de cristal ahora también en el valle. Aguardiente cristal. El sabor que se tomó a Colombia. No se preocupe por dinero. Abra ya su cuento de ahorros en la caja social de ahorros. Y beneficiese de nuestros préstamos de bandera. Caja social de ahorros. La caja fuerte de Colombia. Ahí se está colgando de la pelota Rodríguez. Atención. Este es el tiempo charme en Tobelar. Sin descuento. 45 minutos. Marcador. Cero a cero. Hay un hombre caído del Deportivo Cali. Escarabillo me parece. Les comenta Vicente Gallego Blanco a través de Tobelar. Estamos en tiempo de descuento. Los hinchas de Bucas procedentes de Buenos Aires celebran ruidosamente lo que consideran una victoria. Está tratando de sorprender Valverde al arquero Rodríguez. La pelota enviada sobre el travesalio se pierde detrás de la portería boquense. Marcador cero a cero. Viene el cronómetro al árbitro Ortiz. Esto va a finalizar de un momento a otro. Con un marcador de cero a cero. Este año se dice Navidades Completas Navidades Caribú. Lúce y lúcete con Caribú porque todo está completo. Completo con Caribú. Aleta la nueva vibración en ropa deportiva. Aleta con calidad Riotech. Ha colocado la pelota. Despejó el número 5 a Suñé. Y el árbitro dice que termina el partido. Finalizó la primera confrontación en la parte final de la Copa Libertadora de América. Entre Boca y Cali. Marcador cero para Boca. Cero para el Deportivo Cali. Cero a cero. Terminó el partido. Boletos hasta de mil pesos y no se vio siquiera un gol. Desde el punto de vista espectáculo refrauda ligeramente la información.